Bueno, los ministros han decidido salir de esta reunión que estaban sosteniendo con el gobernador regional de la libertad, César Acuña Peralta, la prefecta Carolina Velasco, también el jefe nacional del INPE. Hemos visto algunas autoridades regionales, pero algo que acaban de mencionar, bueno, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha referido que durante toda esta reunión que ha durado aproximadamente más de tres horas al interior de la Casa de Gobierno de la región La Libertad, aún todo lo que se ha informado, lo que se ha reportado en estas últimas horas, va a ser trasladado hasta el gobierno central, de una manera que la próxima semana recién van a tener ellos un informe de qué funciones va a tener la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Además, aseguró que recién la próxima semana se estaría procediendo con este nuevo estado de emergencia, algo que ha sido muy duro para los liberteños, porque sabemos que el índice criminal, Carina, aquí tanto en homicidios y en lo que respecta a extorsiones, pues han seguido incrementándose. En ese momento, bueno, los ministros aún continúan, han ingresado, continúan dentro de la Casa de Gobierno de la región La Libertad, continúan ellos con el gobernador César Acuña Peralta, pero han sido breves las palabras que ellos han mencionado. Las funciones directamente, si es que, bueno, las Fuerzas Armadas en la próxima semana y en la región La Libertad estarían armando con toda la policía en las calles, no ha decidido precisar el ministro de Defensa porque se le consultó si es que ahora realmente se va a ver un estado de emergencia que preste todas las garantías que los resultados van a ser muy diferentes a las diferentes ampliaciones de estados de emergencia, la libertad. Sin embargo, él aseguró que aún en la próxima semana ellos van a decidir y se va a informar respecto a este nuevo estado de emergencia, que es un plan piloto, incluso que ellos han estado reunidos, ¿no? Han estado tomando en cuenta todo lo que se ha requerido, Karina, todo lo que las autoridades regionales, tanto el gobernador, el gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, también el gerente de Defensa en la Libertad ha mencionado y todo lo que ellos han requerido han sido escuchados y, sin embargo, aún la próxima semana vamos a tener respuesta, Karina, sí. Anabel, ¿no ha estado el ministro del Interior porque es un actor fundamental, ¿no? No, solo el ministro de Defensa, Jorge Chávez, el ministro de Justicia, el gobernador César Acuña y también hemos visto la prefecta regional Carolina Velasco, como hemos visto al jefe nacional del INPE el día de hoy. Pero, bueno, básicamente la conclusión a la cual se ha llegado después de esta reunión, que ha durado horas, Karina, horas, que hemos estado incluso, los diferentes medios de comunicación a la expectativa, que nuevos anuncios iba a decir tanto el gobernador como los ministros. Hemos visto que esta reunión básicamente aún ha sido para escuchar todos los pedidos y ver la problemática en sí aquí en la ciudad de Trujillo y las 11 provincias de toda la región de la Libertad, porque recién la próxima semana se va a decidir, recién se va a decir, si es que, bueno, realmente qué fecha ya el estado de emergencia se aplicaría y cuál sería la función tanto de la policía como de las fuerzas armadas.